Gracias Neila, buenas tardes. Ha intentado decir en las redes sociales, Paola sigue siendo atendida en el hospital regional del Magdalena Medio, enlace noticias, llegó allí hasta el centro médico y esta ha sido la atención recibida y este es el parte médico que desde el hospital regional entrega. Porque su condición de salud es muy crítica, crítica en el sentido de que presenta un cuadro, ayer presenta un cuadro de desnutrición, de deshidratación severa acompañada de una desnutrición y de una anemia muy avanzada. Entonces estamos ya en la etapa de brindarle, pues ya se hidrató, se ha estabilizado sus signos y entonces estamos ya en el proceso también de mejorar las otras condiciones de salud que tiene asociadas a su cuadro de morbilidad extrema. Esperamos contar con el apoyo y ya que hay parte de la comunidad que está interesada en brindarle ayuda, pues en lo que podamos requerir, ya que tampoco tiene afiliación al sistema general de seguridad social, pero entonces se van a hacer los trámites a ver si es posible vincularla a una EPS que le permita dar continuidad en lo que requiere la usuaria. Este es el parte médico, esta es la atención que ha recibido Paola en el hospital regional del Magdalena Medio, esta es una parte de la historia, pero esta historia sigue siendo dramática desde su seno familiar. Hemos encontrado al papá de Paola, quien se ha enterado por enlace televisión desde las redes sociales de la situación de su hija y eso es lo que dice frente al hallazgo de su hija en estas condiciones. Yo hace muchos años vengo buscando a Paolita, no solo a Paola, sino a otras dos hijas más que tengo y cada más demorada ya era la casa que volverían a ir para acá, ya no me dejaban trabajar, mejor dicho, no me dejaban vida tranquila. Pues ahorita que la veo en muy malas condiciones, está bastante acabada, bastante malita, que Dios, que grande sea el poder de Dios para que de pronto no le vaya a pasar nada, porque sea como sea, es mi hija. Dos posiciones en esta historia, uno el parte médico que además de toda la evolución que tiene en cuanto a atención, necesita y requiere urgentemente voluntad de Paola para poder recuperarse. De otra parte está la situación familiar que vive este padre allí en el hospital regional del Magdalena Medio y la otra situación tiene que ver con los habitantes de calle en Barranca Bermeja. Enlace Noticias ha conocido seis casos más en similares condiciones de Paola que requieren atención urgente, pero que además necesita voluntad de estas personas para ser atendidas. Es lo que en este momento podemos contarles desde Enlace Noticias. Siguen ustedes con más información. Gracias. 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 Gracias por ver el video.